En un pueblo lejano, vivía un médico querido por todos por su dedicación y su disposición a ayudar a todos, sin mirar si eran ricos o pobres. Era un excelente médico y no le importaba no cobrar por sus servicios. Lo que le hacía feliz era ver a sus vecinos sanos. Un día, un joven del pueblo más cercano acudió a la casa del doctor muy preocupado. Su madre estaba en los últimos meses de embarazo y estaba muy mal. El médico le dijo que iría cuanto antes y el muchacho se adelantó para estar con su madre. Cuando el hombre salía del pueblo se encontró cara a cara con alguien que no había visto antes y de inmediato se dio cuenta con horror que era la peste. El médico le preguntó, alarmado, a cuántos de sus vecinos se iba a llevar. Y la peste le respondió que a mil doscientos. El hombre lo pensó por un momento. Quedarse sería inútil. Ya la peste había decidido a cuántos llevarse y él no podría ayudarlos. Pero si seguía su camino, podría salvar a una madre y a su recién nacido y además le evitaría una tristeza innecesaria al joven que lo fue a buscar. Siguió su camino preocupado por las personas que dejaba atrás. Horas más tarde, mientras regresaba al pueblo después de haber salvado a la madre y al niño, escuchó a dos personas hablando y a uno de ellos decir que la peste se había llevado a mil ochocientas personas. El médico enfureció y fue de prisa a buscar a la peste. Cuando la encontró, le reclamó con furia y dolor por haberle mentido, por haberse llevado a seiscientas personas más. Pero la peste le respondió tranquilamente, no te engañé, yo me llevé solo a mil doscientos. A los otros se los llevó el miedo. Si te gustó esta reflexión, dale me gusta y compártela. Apoya nuestro canal suscribiéndote y dándole a la campanita. Gracias por ver este vídeo.